Hola, ¿qué tal? Pues bueno, creo que lo primero es presentarme Podríamos considerar que yo soy Vicky, la persona que está detrás de este canal La calidad de imagen no es precisamente buena, lo siento Es la cámara interna de una tablet, la misma con la que grabo Así que si ya de por sí la calidad de imagen es mala, esto es penoso Pero bueno, es lo que hay Bueno, después de esta increíble presentación Quería comentaros que en el vídeo de hoy Quiero mostraros el proceso en el que yo he hecho una pipa Realmente es una forma muy manual y muy accesible a cualquier persona Y espero que os animéis, si os gusta, todos y todas En intentarlo, o hacer una pipa, o algún intento Para un regalo, o un proyecto, o lo que sea Y creo que es conveniente que os hable, aunque sea un poco, de las pipas de tabaco Yo no soy fumador, así que tampoco soy un entendido del tema Pero bueno, creo que hay cosas básicas De las que podemos hablar todos La pipa se compone en general en dos partes En este caso tenemos la cazoleta Y lo que es la cánula, por donde pasa el aire Y aquí es donde podemos poner el tabaco De hecho lo podéis ver aquí La pipa en concreto que yo he hecho es de madera de cerezo Una parte de la cazoleta Esto es olivo, una parte de la cánula Y esto es un anillo de ébano Que es bastante fácil de hacer Ya lo vais a ver en el vídeo Y lo he hecho para disimular lo que es la unión De la parte del olivo Con el este Con la cazoleta La unión de la parte de la cazoleta Con la cánula Lo normal es que lo hagamos Sin usar pegamentos o adhesivos Bueno, vais a ver que en el vídeo Yo lo he usado para pegarlo Porque realmente hacer la madera es un poco coñazo Y no os recomiendo hacer la madera O sea, si podéis comprar esta parte ya hecha Suelen hacerla de varios materiales Metakeilato, ebonita Bueno, del que sea Os vais a ahorrar mucho tiempo Y mucho valor de cabeza La verdad es que es un proyecto bastante fácil de hacer Sobre todo lo que es la cazoleta Esta parte de aquí Si tenéis más altura con el tema de hacer cosas con las manos No os va a costar Pero va a ser un poco más tedioso Y nada Os voy a dejar con el vídeo Y espero que os guste Antes de poneros el vídeo Quiero enseñaros cómo funciona la pipa Para que veáis que es funcional Y que realmente no es tan complicado hacer una pipa Este sería el funcionamiento de una pipa genérica Tampoco tiene mucho misterio Así que nada Espero que disfrutéis del vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!